... Da el gran salto a la tecnología de Citroën, líder del mercado en España. Citroën Sara Picasso desde 14.400 euros y C5 desde 17.600 euros. Citroën, líder del mercado en España. ¿Oh? ¿Bocagua? Cremoso bizcocho de nocilla con avellanas. Nuevo nocilla Bocagua. Se te hará la boca agua. Me han contratado para que ayude a sofocar la rebelión de otro jefe tribal. La mayoría son campesinos que jamás han sostenido un fusil. ¡Juego! No están listos. Los rebeldes no tienen fusiles. Son salvajes con arcos y flechas, cuya única ocupación a lo largo de estos mil años ha sido la guerra. La palabra samurái significa ser vivo. ¡No! ¿Qué quieres de mí? Cris, que un hombre te voy a ir a cambiar su destino. No tienes por qué morir aquí. Debería haber muerto ya tantas veces. El último samurái. El viernes a las 10 de la noche. En el Megahit. Prueba ahora gratis el trío de Telefónica y elige 6 películas de estreno hasta final de año. Contrátalo ya en el 1004. Trío te ofrece este programa. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ahí están los curadores del Real Madrid! ¡Mini-Babiter! ¡Qué grande! Estudios científicos como estos confirman que el gel de afeitar Gillette Series es mejor que la espuma. La espuma puede dejarte unas de la barba sin cubrir, pero el gel Gillette la cubre totalmente para un mejor deslizamiento y un afeitado más cómodo. No te conformes con lo que te contemos. Pruébalo tú mismo. Gel de afeitar Gillette Series. Y ahora Gillette presenta Fusion Hidragel. Compromiso Activia 14 días. Ahora voy como más regular, ¿sabes? Yo me siento muchísimo mejor, la verdad. Y como cada día pruebo una tía distinto, me enganché. Toma Activia de Danone con bícidos actirregulares durante 14 días y ayudarás a estimular los movimientos de tu intestino para mejorar tu tránsito intestinal. Activia funciona, si no, te devolvemos el dinero. La industria farmacéutica cuida de tu salud y del medio ambiente. Revisa tú el botiquín y lleva los medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente. ¡Sabor! ¡Azúcar! No. ¡Azúcar no! Nuevo Disfruta Más Leche. Fruta con leche y sin azúcar. De Hoover. Uno, dos, tres. Venga, Sal. ¿Dónde estás? Descubre la limpieza más suave con Ariel Sensaciones Líquido. El único consuavizante natural. Ariel, un toque de luz en tu vida. Hay coches que se diseñan pensando en el máximo placer de conducción. Otros apuestan por ofrecer el mayor confort. En otros destaca una robustez y calidad superiores. Y hay otros que buscan ser los más seguros. Hoy podemos ofrecerte un coche excelente en todos los aspectos. Por esto mismo te damos tres años de garantía. Nuevo Renault Laguna. Nunca eres demasiado exigente. Si hay noches en que te cuesta dormir, prueba Dormidina. Dormidina te ayuda a dormir como un niño. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué os parece si cuando salga del baño está todo en su sitio? Me podrías echar una manita, ¿no? Mira, magia puedo hacer. Pero un milagro. Qué bueno es tener a alguien que sabe que a veces la mejor ayuda es no ayudar. Celta, qué bueno. Ni lo soñéis. Donet, Dononi, listas para gustar. Nueva receta mejorada, ahora más sanas que nunca. Con un 85% de leche y un 3,5% de grasa. Repetimos. Polo, te cambiará la vida. Ahora por muy poco al día y equipado con todo. Y si siempre te toca a ti, seguro es de coche para prácticamente todas las situaciones. Porque se me ocurre en Zúrich. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Ahí están los jugadores del Real Madrid. ¡Mini-Babider! ¡Qué grande! Todo el cine, 100%. No desperté nunca de ese coma. Y nunca despertaré. ¿Cómo le declara? Culpado. Jeremy Irons. Toda persona es el guardián de su propia alma. Glenn Close. ¿Puede el diablo recibir justicia? El misterio Von Bullow. Ya le dije antes que soy absolutamente inocente. Cuanto más creo en su inocencia, más nervioso que poco. Ganadora de un Oscar. Es usted muy extraña. No sabe hasta qué punto. El domingo a las 10 de la noche aquí, en Telemadrid. Me he enterado. ¿De qué? ¿Qué va a ser, papá? Con lo que hay que comprar. En Hipercor, una cuna, un portabebés, un coche y una silla, solo 329 euros. ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Alguien ha visto él? No, no he visto él. Pero la gente está hablando. Creo que él va a aparecer muy pronto. ¿He está aquí? ¿Alguien? Tengo que ir. Creo que es él. ¿Roberto? ¿Dónde has estado? ¿Estás encontrando la parte? ¿Estás encontrando la parte? ¿Cómo puedo encontrar la parte? Soy la parte. ¿Estás encontrando la parte?